Bueno y justamente les decíamos que con motivo de celebrarse el Día de la Independencia la Presidenta encabezó un acto en Tucumán, desde el hipódromo de la provincia de Tucumán y allí fuimos nosotros. Allí estuvo presente un equipo de Visión 7, la Presidenta de la Nación entregó una ofrenda de laureles en la Casa de Tucumán y luego comenzó el acto formal. La Casa Histórica fue el escenario principal de los festejos por el 9 de julio encabezados por la Presidenta Cristina Fernández. Así se realizó un homenaje a los próceres de 1816 en el Salón de la Jura con la presencia de todos los gobernadores del NOA. Más tarde la mandataria se trasladó hacia el hipódromo, desde donde habló por cadena nacional a todo el país. Embanderada con los colores del cielo, la ciudad de San Miguel de Tucumán celebró un nuevo aniversario del Día de la Independencia. Hoy la provincia de Tucumán fue el centro y la capital de la República Argentina. Está frío, pero está muy lindo, es muy emocionante esto. Nosotros venimos con mi señora de Córdoba exclusivamente para estar en Tucumán en esta fecha. Creo que es una fecha muy importante para nosotros los argentinos. Quiero hacer hincapié en eso. Hoy, más que nunca, somos todos argentinos. Somos de acá de Tucumán y contentos de estar festejando el Día de la Independencia para todos los argentinos y contentos de que nos visite la Presidenta. Un orgullo, un orgullo por la Presidenta. Funcionarios del Gabinete Nacional se refirieron al acto patrio e hicieron un balance de los 10 años de gestión de cara a las próximas elecciones legislativas. La Argentina esta década ha sido una década ganada, con un montón de asignaturas todavía pendientes. El desafío es resolver esas asignaturas. Desde 2003 a la fecha, el único espacio que tuvo un solo nombre es el Frente para la Victoria. Siempre con las mismas ideas, con las mismas banderas, con el liderazgo de Néstor, con el liderazgo de Cristina. Otros van saltando de un lugar a otro, representando otras ideas. Lo importante es entender que la Presidenta tiene su espacio, que es amplio, que es plural, que hay muchas fuerzas conformando este espacio. Que sea alguien que no está en este espacio, es porque está en contra de nuestras ideas y de nuestras acciones.